Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante colombiana Shakira este fin de semana se va definitivamente de Barcelona y la próxima semana ya estaría en suelo norteamericano con su vida totalmente organizada. Esas eran las intenciones a pesar del delicado estado de salud por el que atravesó su madre hace algunos días. En principio, la idea de Shakira era dejar atrás todo lo que le recuerda a Gerald Piqué y a su novia Clara Chía. De acuerdo con el portal Vanitatis, el principal obstáculo para que Shakira materializara el viaje a los Estados Unidos tenía que ver con la salud de sus padres. Sin embargo, la barranquillera habría hablado con los médicos tratantes, quienes le habían dado tranquilidad y confianza para realizar la deseada mudanza. Adicional a esto, el avión que transportará a William Mebarack y a Nidia Ripoll contará con una doctora que estará pendiente de cualquier novedad que se pueda presentar. Recordemos que Shakira tenía todo previsto para realizar su viaje a Miami en las fiestas navideñas del 2022, pero la complicación del estado de salud de su padre habría impedido que esos planes se llevaran a cabo. Fuentes cercanas a la actualidad de la intérprete de Music Section número 53 y Monotonía aseguran que incluso el pequeño Milán había dejado de asistir a sus partidos en la liga de béisbol. Por otro lado, se han conocido imágenes exclusivas de la cantante barranquillera dejando su casa en Barcelona con sus hijos a bordo en su van de color azul con blanco. Shakira parece que ya se ha marchado porque la camioneta donde se movilizaban está llena de maletas, comentan los periodistas que permanecen en la puerta de su casa 24-7. Y todo concuerda con la fecha de viaje que sería este fin de semana, primero de abril. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.